El amo y señor de la salsa sensual, uno de los mayores exponentes de la salsa de Alcova, un puertorriqueño lleno de romanticismo. Año 1958, el mundo católico se encuentra consternado por el repentino fallecimiento de Eugenio María Giuseppe Giovanelli Pacelli, o de manera más corta, el Papa Pio XII, a causa de un infarto de miocardio. Y la belleza femenina colombiana se realza al ser coronada como Miss Universo, la señorita Colombia Luz Marina Zuluaga. Por este mismo año, el mundo de la música se satisface en recibir a Wilberto González, en la ciudad de Bayamón, en la isla del Encanto, Puerto Rico, quien unos años más tarde, al deleitarnos con sus hermosas canciones de salsa romántica, lo conoceríamos como Willy González. Este trombonista y cantautor boricua, desde muy niño se interesó por la música. Su preadolescencia la pasó escuchando todo tipo de música, pero su inclinación siempre fue hacia las baladas, notas de grandes artistas románticos de la época. Nosotros lo hicimos en ese entonces con el conjunto chaneí, conjunto del amor, con el de Santiago, nosotros hicimos como una apertura bajando temas de balada, y cuando nosotros nos dividimos, cada uno hizo sus trabajos aparte. Contrario a lo que se pudiera pensar con Willy, su romanticismo salió a flote tiempo después de iniciar en la música, ya que a los 15 años aproximadamente, que fue la edad en la que incursiona en este mundo, lo hace con el género de la salsa brava, tocando el trombón en la orquesta de Chamaco Rivera. En la orquesta de Rivera comienza a afianzar mucho más sus conocimientos acerca de la música, para comenzar a convertirse en un gran compositor y también como vocalista, hasta que en 1982 organiza su primera orquesta, a la que llamaron Orquesta Saragay, la cual él mismo dirigía. Yo me fui por la parte sensual, y desde ese entonces, del 87, 89, hasta donde estamos en este momento, yo marqué un precedente en la salsa romántica, erótica. En la orquesta Saragay comparte escenarios y micrófonos como vocalistas, con otro grande de la salsa romántica o salsa de alcoba, como la han llamado en muchas ocasiones, Eddie Santiago. Ya con Eddie pasa a formar parte del conjunto chanedi, ocupando primeros lugares de los listados con la canción Paso la vida pensando. De pronto a mediados de la década ochentera, se da cuenta que podría poner a bailar a los enamorados de una forma mucho más suave, mientras lo hacen de una forma sensual. Le ha dado paso a muchos artistas que han entrado en esta línea erótica, sensual o romántica. Después de reunir todo el conocimiento necesario, y la experiencia que le ayudarían en un futuro inmediato, se lanzó como solista con su trabajo discográfico, Willy González, el original y único, siendo acompañado de la orquesta sensual, convirtiéndose en todo un fenómeno musical. También para esa primera etapa, aparece con los temas Amor Pirata, Quiero morir en tu piel, No es casualidad, entre otras canciones que fueron hits desde el mismo momento de salir al mercado. Ya posicionado como uno de los primeros exponentes de la salsa romántica, y cerrando la década de los ochentas, lanza su segundo álbum, Willy González, sin comparación, donde están incluidas las canciones No podrás escapar de mí, Vuelve y Seda, además de otros temas renombrados por las emisoras de música tropical, como Grandes Éxitos. Los años noventas, continúan sonriéndole a Willy en popularidad, ya que con su tercer disco, ratifica el buen momento que pasa. Para ustedes, El Público, es el título que lleva este trabajo con canciones como He Vuelto, Enamorado de Ti, y dos canciones de su propia autoría. Quiero comenzar, y Pensando en Ti. Tón número cuatro, No podrás escapar de mí. Un tema que Jorge Luis Piloto se lo hizo a los vives en una novela, yo lo hice en versión de salsa, y hoy en día pues no se puede dejar de cantar en la tarifa. Y en el año 1992, su carrera se parte en dos, para catapultarse mucho más alto, pues en su cuarta producción discográfica, llamada Justo a Tiempo, incluye el super éxito Pequeñas Cosas. Acompañado de otros títulos igual de importantes, como Esa, Si supieras, y Tanto amor. Nunca ha dejado de agradecer la llegada a su carrera del tema Pequeñas Cosas, con la que hizo que todos los que lo escuchaban se identificaran con su música, y todavía, aunque han pasado muchos años, la vigencia de la canción sigue igual que en ese entonces. Número 3 Quiero morir en tu piel. Quiero morir en tu piel una canción que también, que no se pueden quedar, que la gente goza. Quiero morir en tu piel de Rafael Pérez Botija, lo cantó José José en balada, y yo lo hice en versión de salsa. Y con su quinto disco en el mercado, Hacia un nuevo camino, a mediados de los noventas, Willy termina de sacar nuevos temas hasta el año 2000. Mientras tanto, en este trabajo se encuentran, Pobre Tonto, Quiero Recuperarte, y Tan Solo, como temas principales. Inicia el nuevo milenio, y para Willy las cosas continúan bastante bien, ya que su álbum de 10 canciones titulado, Sensualmente a mi estilo, con 3 canciones de su propia autoría, y entre las que se destacan, No puedo estar sin ti, No me dejes, y convéncela, siempre llevando al público lo mejor de sí, demostrando su romanticismo al momento de interpretar y componer. El continente americano se quedó pequeño, por lo que su música traspasó fronteras, y se extendió tanto en las emisoras, como en las redes, y en presentaciones hasta Europa, con todas sus canciones convirtiéndose en sinónimo de romanticismo, y sensualidad al momento de ser escuchada su música. A Willy le gusta mucho escribir sobre la vida real, los acontecimientos diarios que podrían pasarle a cualquiera de las personas, y en sus acordes siempre respetando la primera línea en la que comenzó a dar de lo mejor de sí, y con los que se identificaron sus fanáticos. A parte de su gran repertorio, su excelente interpretación, y su indiscutible talento, una de las cosas que más ha caracterizado a Willy González, ha sido que no se ha visto involucrado en el mundo de las drogas, como lastimosamente ha ocurrido con grandes artistas como Héctor Lavoe o Frankie Ruiz, pues según él mismo, considera que es la manera más rápida de acabar con la vida. A González le gustó innovar en su época inicial con la salsa sensual, y se quedó con ella, ya que le habían mostrado al público en general, otra forma de hacer y bailar salsa, y se ha mantenido a través de los años, pues un baile de salsa romántica en una cita es, quizás, el preámbulo de algo más profundo entre una pareja. Aunque en un comienzo no fue del todo bien recibida, ya que la velocidad del bailador al momento de la salsa, se había disminuido, el cambio comenzó a verse más interesante, especialmente en los momentos escogidos para disfrutar de este género. Bueno, me siento contento, realizado de muchos sueños que yo quise hacer durante mi trayectoria artística, y me siento satisfecho de todos esos logros. Willy González, con más de 35 años de carrera musical, ha anunciado en varias ocasiones que se va a dedicar mucho más a componer, a producir y a impulsar nuevos artistas para intercambiar cultura con otros países. Siempre se le ve rozagante y de buen humor, y aunque ha superado serios percances de salud, ha logrado mantener esa fuerza que transmite a todos aquellos que lo ven en todas sus entrevistas, presentaciones y en todo lo que hace. Y a ti, ¿Cuál de las canciones de Willy González te gusta? Déjanoslo saber en los comentarios.